Un milagro. Estaba luchando en todo, tiene tres mil dólares. Esto es mi alma. Tiene tres dormitorios, dos baños, una sala comedor y una cocina. 115 mil dólares, financiado por cualquier banco. 80 metros cuadrados. Bien distribuido. Pasan a comedor. Tiene buena ventilación e iluminación. La puerta es de un material especial acerado. No es madera, parece madera, pero no es madera. Tiene tres mil, mira, cinco mil. Y aparte, cuando uno ya está adentro, tiene uno de los ojos másicos para ver. Este es un baño de la pareja. Aquí viene a ser los roperos potrados, tiene la ventilación y tiene dos frentes, uno de acá y el otro que está al otro lado, la juanería, el otro dormitorio. Y el otro, dos dormitorios y el que está acá, que viene a ser el tercer dormitorio. Gracias. 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 Gracias.